Hola, ¿cómo están? Y bienvenido a la segunda parte del iceberg de Wactor, en donde seguiremos bajando así a las profundidades, para conocer los secretos de esta compañía. Si aún no has visto la primera parte, esta estará en la descripción. Con todo esto ya dicho, vamos al siguiente nivel. Hanna. La conejita más dulce y pura de la compañía la cual es impensable que diría algo así, si lo ha hecho. Siendo la palabra FAQ, dejaré un video en la descripción del Youtube o los clips en donde dice la palabra. Tengo que admitir que no sé a qué se refiere exactamente ya que, según Joalia no le gustaba decir la parte del pavo, incluso en el video en donde canta hay una referencia a esto. Para empezar hay que decir quién es Meido. Se podría decir que es la jefa de las chicas de Wactor, sabiendo esto este punto sería más un rumor nada más, para intentar explicar por qué Piyoko estaba tan inactiva, pero sabemos que Piyoko se está tomando vacaciones. Esto es una afirmación algo exagerada. Aún así Meo es la cara más conocida de Wactor. Llegando al nivel 4 encontramos algo muy simple, el supuesto debut de Meido. ¿Pero por qué se cree que esto algún día va a ocurrir? Esta idea se podría decir que viene de Hololive, en donde las chicas de esa empresa tienen a Achan, la cual cumple el mismo rol de Meido. Sin embargo hay diferencia entre ellas dos, y es que Achan tiene un modelo de Btuber la cual a veces aparece. Esto es muy amplio, y es difícil saber a quién se está refiriendo exactamente, puede ser Meido o Lía, tal vez a Misora. Aquí llegamos a un rumor fuerte. La cual sería que Misora mintió sobre su PC, para así que la gente le done más. Personalmente creo que esto es falso, ya que si ves los Streamp de Misora, vas a ver como su PC literalmente explota, en ciertos momentos. Bueno hasta aquí llega la segunda parte de Liseberg. Si quieren que esta saga continúe dejen un comentario, hasta el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!